Tercer set 6-0 Sí, pero no es por duración Es porque me ha costumido a esa medida Y ya no juego 5 minutos 1-6 1-6 7-1 Es un juego rarísimo, a mí yo lo odio A ver, a ver qué tal nos llevamos Ya, pero es que sacudir con ese golpe es muy difícil 8-1 9-1 Partida terminada 8-1 10-1 11-1